Y después del tema de la patrulla rural también era, bueno, ver, tuvimos consejas también de un pantallazo así en general de todo el pueblo, pero nosotros queríamos ver lo de la patrulla rural, había un par de cuestiones sobre el traslado a otras instalaciones, los móviles, que bueno, los móviles nosotros los vemos que están circulando, que vemos presencia de la patrulla rural en el campo, y nos parece bien y esperemos que siga así. Nos gustaría también que haya más resolución, resolución en la palabra adecuada, sino que se esclarezcan más casos de los que ha habido de robos en el campo o en un momento mucho más grave que robos. Quisiéramos que se esclarezcan todos, o la mayor cantidad posible. Nos parece, ya te digo, como positivo, vemos la patrulla que anda mucho y un punto que nos parece por ahí que habría que mejorar es que haya más esclarecimiento de los robos, sea un lechón o sea una jaula entera. Bueno, eso depende mucho de la justicia también. Depende de los dos, sí, sí, de los dos, de la justicia y de la policía. En definitiva, entonces fue positiva. Y me quedo con el tema de los caminos rurales. ¿Va a haber un cronograma? ¿Qué es lo que les contestó? Sí, Jorge Propato nos dijo más o menos cuál era el esquema de él, que bueno, en base a lo poco que dispone en cuanto a maquinaria, va a tratar de arreglar los caminos troncales o principales, por ejemplo, el camino a Gant, donde próximamente debería ir, porque ya el camino a Gant, hay parte que es intransitable, algunas, bueno, no son lagunas ahora, pero se habían hecho algunas lagunas o pantanos que también llevan mucho tiempo a arreglar, pero a lo mejor esos 100, 200 metros que se hace pantano son fundamentales para que alguien no tenga que hacer un desvío de 10 kilómetros. Entonces iba a focalizar en estas cuestiones y en cuanto a sectores, él nos planteó que una vez que termine entre Tabarilla y Arroyo Dulce era Gant y el Crisol, y después quedaría pendiente la zona de la Ernestina, pero de las vías hacia la Ernestina, no de las vías hacia la ruta, que está en bastante buenas condiciones. Y eso nos dijo, hablando, nosotros le avisamos en ese caso al intendente que después le íbamos a presentar, no un informe, no un pedido de informe, sino una nota solamente para tener aproximadamente un cronograma de cuál era el plan de trabajo para guiarnos nosotros, para en el caso que corresponda también decir, bueno, acá falta ir a esta zona o lo que se hizo acá está bien o no, bueno, para tener un esquema. Creemos que en el último tiempo, comparado con lo anterior, mejoró un poco. Y a su vez, algo positivo, eso lo digo a título personal, es que no nos hicieron grandes promesas como nos hacían antes, que se iba a arreglar todo y después resultaba que se arreglaba el 10% de lo que nos decían, por ejemplo, en la zona de Tacuaria, Arroyo Dulce, ellos han ido a reuniones que hacíamos mensualmente y más de cinco veces nos dijeron que estaba todo solucionado. Sí. Bueno, ahora lo que nos decían los vecinos, resulta que la gestión actual encontró o reconoció que era cierto lo que lo decían.